Hola que tal amigo de Autocosmos, como estas? Soy Jorge Blancarte, bienvenido y si, otro año empieza, bueno ok ok, si nos tardamos un poquito, ya estamos en febrero pero te traigo la lista de los autos que consumen menos gasolina para este año 2020 esto es porque sabemos lo importante que es este factor, el tema del rendimiento al momento de elegir un coche y pues bueno, este año elevamos la barra nuevamente y ponemos un mínimo de 16 kilómetros por litro pero ahora en ciclo combinado, el año pasado lo habíamos dejado en ciudad la lista que vas a conocer es de autos que emplean gasolina, diésel y por supuesto los que están de moda los híbridos año modelo 2020-2021, acompáñame a conocerlos que es una lista enorme Número 1, Chevrolet Beat, este longevo producto que antes se llamaba Spark Classic, así es como lo conocías recibió un facelift de hace un par de años y está en este listado con un rendimiento de 16.2 kilómetros por litro esto es posible pues emplea un motor de 1.2 litros de 81 caballos de 4 cilindros se ofrece en hatchback como sedán Número 2, Chevrolet Spark, este hatchback que ya se encuentra en su segunda generación y recibió un facelift de ciclo medio de vida da 16.1 kilómetros por litro y emplea un motor de 1.4 litros de 98 caballos de 4 cilindros Número 3, Chevrolet Adeo anteriormente se hacía en México, ahora el de nueva generación es traído desde China y bueno, nos ofrece 18 kilómetros por litro, solo con caja manual es de los autos más vendidos y usa un motor de 1.5 litros de 107 caballos de 4 cilindros Dodge Attitude, el veterano, muy conocido por ustedes justo por el rendimiento este sedán emplea un motor de 1.2 litros de 3 cilindros con 76 caballos otorga 16.1 kilómetros por litro, ojo, solo con caja manual 5, Ford Escape Híbrida arribó a fines del año pasado y es de nueva generación emplea un motor a gasolina de 2.5 litros 4 cilindros y 1 eléctrico la potencia total es de 198 caballos y emplea caja CVT con esto ofrece un rendimiento de 18.1 kilómetros por litro número 6, Ford Figo, el más pequeño de la marca del óvalo azul aparece en este enlistado y bueno, es de batalla este pequeño sedán gracias a su nuevo motor de 3 cilindros de 1.5 litros de 121 caballos obtienes justo los 16 kilómetros por litro con transmisión manual se ofrece en hatchback o sedán número 7, Ford Fusion Híbrido este longevo producto aparece por supuesto en este enlistado nada barato por cierto, otorga los 17 kilómetros por litro gracias a la mecánica de 2 litros de 4 cilindros y un motor eléctrico la potencia total es de 188 caballos y transmisión automática CVT número 8, Honda Insight este híbrido que se encuentra en su tercera generación otorga 20 kilómetros por litro usa un tren motriz de 1.5 litros con 107 caballos y un par de motores eléctricos que generan 129 caballos número 9, Hyundai Grand i10 conocido, consentido por muchos de ustedes en versión sedán o hatchback está disponible ofrece justo los 16 kilómetros por litro solo con caja manual emplea un motor de 1.2 litros con 88 caballos número 10, Hyundai Ioniq para el modelo 2020 recibió una actualización con un motor de 1.6 litros de 4 cilindros y otro eléctrico da una potencia total de 139 caballos tiene un rendimiento combinado de 21.2 kilómetros por litro número 11, Kia Niro otro vehículo coreano presente en este enlistado y es conocido por ustedes porque es un SUV híbrido otorga 20.9 kilómetros por litro gracias a un motor de 1.6 litros con 103 caballos y uno eléctrico de 43 ambos dependen de una transmisión de doble embrague de 6 velocidades número 12, Mini Countryman Plug-in Hybrid este híbrido enchufable de la marca británica con un motor eléctrico y otra gasolina de 1.5 litros de 3 cilindros genera 224 caballos el rendimiento que otorga es de 20 kilómetros por litro número 13, Mitsubishi Mirage también conocido por ustedes este japonés otorga 16.1 kilómetros por litro con caja manual solamente y hace uso de una máquina de 1.2 litros con 76 caballos la misma que encontramos en el Atitus 14, Peugeot 208 este hatchback francés en su versión diésel otorga un rendimiento de 20 kilómetros por litro ojo, asumimos que ya va de salida pues ya se presentó la nueva generación a nivel mundial esto es gracias a un motor de 1.6 litros de 92 caballos número 15, Renault Quid este francés que llegó el año pasado ha dado mucho de que hablar aquí en tierras aztecas puesto que es una compra bastante racional ofrece 16.2 kilómetros por litro gracias a un motor de 3 cilindros de 1 litro de 66 caballos número 16, Suzuki Ignis este nano SUV ofrece un motor muy pequeño de 1.2 litros con 82 equinos ofrece un rendimiento de 16.3 kilómetros por litro este número es solo con caja manual número 17, Suzuki no podía hacer falta este hatchback con sentido también por muchos ofrece el mismo motor que su hermano menor el Ignis este es de 1.2 litros de 82 caballos otorga apenas los 16 kilómetros por litro número 18, Toyota Camry híbrido este sedán mediano ahora está disponible con mecánica híbrida trae un motor de 2.5 litros de gasolina y está acompañada de uno eléctrico la potencia total es de 208 caballos da un consumo de 17 kilómetros por litro número 19, Toyota Corolla híbrido el auto más vendido ahora en su nueva generación nos ofrece una mecánica híbrida tiene un motor eléctrico y una gasolina de 1.8 litros la potencia combinada es de 121 caballos el consumo es de 20 kilómetros por litro número 20, Toyota Prius el tradicional y longevo híbrido de la marca no podía faltar aquí en este listado gracias a su mecánica probada con un motor eléctrico y una gasolina de 1.8 litros la potencia total es de 121 caballos el rendimiento es de 22 kilómetros por litro número 21, Toyota Prius C este pequeñito que ha causado sensación por su rendimiento otorga 21 kilómetros por litro gracias a la máquina de 1.5 litros y un propulsor eléctrico la potencia combinada es de 99 caballos número 22, Toyota RAV4 híbrida es la última de toda esta gama de vehículos híbridos que la marca japonesa tiene en nuestro país llegó el año pasado ofrece 16 kilómetros por litro gracias al motor de 2.5 litros y uno eléctrico la potencia total es de 219 caballos pues hasta aquí este enorme enlistado de los autos que consumen menos gasolina en nuestro país en México en 2020 espero te haya gustado si no estás de acuerdo o estés de acuerdo ya sabes puedes dejarnos tus comentarios sabes que siempre los contestamos soy Jorge Blancarte nos vemos en la próxima cuídate mucho y nos vemos pronto bye